El Partido de la Revolución Democrática en Ciudad Madero destapó a su precandidato para las próximas elecciones, siendo el exalcalde de la urbe petrolera Jorge Mario Sosa Paul, para contender por la alcaldía. El consejero estatal del organismo político informó que acudió a la sede en Ciudad Victoria para registrarse de manera oficial. No existen permisos. Cuando hay alianzas, es obvio que van junto los partidos. Cuando no se concretó una alianza, cada partido va con sus candidatos independientes. Hubo un periodo también de registro para candidaturas comunes, pero que tampoco se registraron. Y bueno, al no ir en alianzas, nosotros teníamos dos candidatos registrados, que era el señor Chávez Maldonado y el compañero Jorge Mario Sosa Paul. Entonces a ellos les toca hacer la pre-campaña interna. Si hubiera sido él solo, bueno, pues no haría pre-campaña, pero creo que eso es bueno, porque se aprovecha para más conocimiento de la ciudad. Sosa Paul mencionó que espera obtener el consenso del partido del Sol Azteca para pelear en dicha contienda. Señaló que se registró otro precandidato, pero que desconoce de quién se trate. ¿Aparte de usted, hay otros precandidatos? Hay otros precandidatos. Está uno que se llama Maldonado. Chávez Maldonado. Chávez Maldonado. ¿Es propuesto por Irene? Es propuesto por otro grupo de compañeros. ¿Ustedes dos? Dos, así es. ¿Y ya cerró el proceso de...? De inscripción ya se cerró. ¿Y ahorita qué sigue? ¿La pre-campaña? La pre-campaña, así es. Hasta el 28 de febrero. Aunque en los reglamentos que hemos tenido, hay confusión entre el YATAM y el INE, porque el INE nos decía que podíamos comenzar el 20 de enero y el YATAM decía que nada más los candidatos a gobernador. Entonces, todavía no se ponen bien en corregación. No sé si eso influye en que hay unos que hacen pre-campaña anticipada y no les dicen nada. Y por eso parece que hay algunas voces que dicen que el INE mejor intervenga y tome las elecciones de Tamaulipo en sus manos. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.